¿Cómo llegué hasta aquí? Te veo partir y pienso en todo lo que hemos vivido juntos. Pero para qué engañarnos. La verdad es que ya desde hace tiempo que las cosas no andan bien entre nosotros. Me prometes la gloria y yo te creo. A pesar de que dicen que me engañas, que te diviertes a escondidas mientras yo no duermo por pensarte. A quienes les cuento sobre tu viaje, me miran con una mezcla de burla y lástima. ¿Qué cosa no me habrán dicho por seguirte amando? Que estás loco, que tú no aprendes, que te encanta sufrir. ¿Cómo hacerles entender lo que siento si ni yo mismo lo entiendo? ¿Cómo justificar tus errores? ¿Cómo explicar la fe que me sostiene cuando la razón me dice a gritos que esto ya no da para más? Mil veces dije basta. Esta es la última lágrima. Y al tiempo otra vez volví tras tus pasos como el amante maldito que todo lo olvida. Si me regresaras a la vida con tu baile de sueño, sería capaz de borrar todos los malos momentos. Porque no hay tristeza en la memoria que se resista al grito de gloria. Hoy alzas el hueco. Y aunque yo me quedo aquí, cientos son los amantes que van contigo. Los que nunca te dejarán jugar en silencio. Y debes saber que pase lo que pase, te recibiré otra vez con el alma en la garganta. Porque cuando el amor no tiene cura, no queda más que seguir amando. Aunque en ello se nos vaya la vida. Gracias. Gracias.